2, 3 y 4, independientemente, como quedó aquí en la estrada. Venga, freguete, por favor. Gendi Alpareja. ¡Tenemos nuestro aplauso, por favor! Ella representa la concepción de esa del peña, pero somos todos los de la compañía, por favor. Esa es la favorita. Venga para acá, por favor. ¡Ey! Todos esos ganadores, ¿me tiene claro? Todos esos ganadores, me han perdido. Así que ven, de hecho, de estar acá, a ganar. ¿Sí? Y para otro año, ¿qué tienen que decir? Creo que han los pernos de la droga, ¿sí? Tengo ahí que ustedes. ¡Ven! El segundo es... Brian Cardio. Un aplauso a vosotros, por favor. Miguel Cárcamo. ¡Vamos! ¡Vamos! Permítanme, por favor, Julio. Venga, maestro. Hay un premio de las redes sociales que nos está patrocinando prácticamente Comedón de María y Tiago. Está otro premio de la barra, Bartolo Fuentes. Un saludo a Bartolo. Ustedes siempre están a dudar, hermano. Y también está el premio del video que lo donó Fanny. Porque actualmente con el comedón ahí, en esa cuestión. El tercero... El tercero es Yaceli Oliva. ¡Venga, por favor! ¡Venga, un aplauso! Se está sin el momento. ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! Y el cuarto lugar... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Quién es eso? Me deja decir que estar aquí, ¿verdad, hermano? Yo quiero encancer a la gente y a la gente de la biblioteca. El mano de la mano todavía no es el paio. ¿Qué tal, hermano? Vamos al fin, claro. ¡Vamos al fin, claro! ¡El cuarto lugar... ¡Mavisto Carrado! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están esas posiciones? ¿Cómo quedan esos lugares? En primer lugar, 500 dólares, gracias a Charly Barrera y Wilber Abrega López-Gibar. Tenemos el segundo lugar, gracias a Super Paratito, con 350 dólares. Así es, también tenemos el tercer lugar patrocinado por Orca Porch y Luis Alvarado con 250 dólares. Y un cuarto lugar con 150 dólares, patrocinado por la empresa PPA Ropa América. Así es, tenemos el premio de las redes sociales, gracias a Comedor Faltado Corazón de María, 125 dólares. Premio de video con más online, patrocinado por Articería y Paraíso, para que no son 125 dólares. Premio de la barra, patrocinado por Bartolo Puentes, 125 dólares.